Música La canción de atendos subidoso La canción de atendos subidoso La canción de atendos subidoso Algunos quieren alcanzar el cielo Otros buscamos blanquear el carbón En el invierno calor de verano Y en el verano El suave resongo de alguna canción De alguna canción Algunos quieren jugar de callado Sabiendo que el tiempo es el mejor postor Otros compramos un coche más caro Aunque no haya luces Aunque no haya luces Ni calles ni sol Y todos esperan que venga la lluvia Y limpien las calles En esta ciudad Y todos esperan un viento sin furia Que se lleve lejos Esta oscuridad Todos entienden una tarde rota Cuando del cielo cae algún chaparrón Algunos vamos silbando bajito Sabiendo que estamos muy lejos de Dios Todos sabemos que se quiebra el alma Cuando su mirada ya no mira más Y caminamos al filo del alba Perdiendo la calma Perdiendo la calma Cuando ella se va Y hoy todos esperan que venga la lluvia Y limpien las calles En esta ciudad Y hoy todos esperan un viento sin furia Que se lleve lejos Esta oscuridad Y hoy todos esperan que venga la lluvia Y limpien las calles Y limpien las calles En esta ciudad Y hoy todos esperan un viento sin furia Que se lleve lejos Esta oscuridad Y hoy todos esperan que venga la lluvia Y limpien las calles Y hoy todos esperan que venga la lluvia Y hoy todos esperan un viento sin furia Y hoy todos esperan que venga la lluvia Que se lleve lejos Esta oscuridad 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 Esta oscuridad